Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Red Bull Racing pone fecha a la presentación de su nueva máquina RB16B con dos escuderías que ya la han presentado solamente el equipo estadounidense Haas no develó su incógnita y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, sin mucho margen por delante, la escudería austriaca Red Bull Racing confirmó que va a presentar su nueva máquina para el próximo día de 23 de febrero es decir, el próximo, este martes quiero decir y bueno, anuncia la fecha del mismo día que su escudería hermana es decir, anunció la fecha del mismo día que su escudería hermana Alfa Tauri que presentó en sociedad su nuevo monoplaza llamado AT02 la segunda creación desde la reconversión de Toro Rosso en la marca de vestuario y bueno, como sabemos Red Bull Racing va a presentar su nuevo automóvil un día después que la escudería Alfa Romeo que se reservó el lunes y la misma semana que escudería Ferrari que va a ser la segunda parte de su presentación para el próximo día viernes bueno, es decir, este viernes bueno, el equipo de la bebida energizante se mostró perezoso a la hora de poner fecha su presentación oficial siendo el último equipo en fechal al margen de la escudería americana Haas que no está clara, que no está claro ni que vayan a celebrar evento de presentación sabiendo que no van a poder poner en funcionamiento su automóvil hasta los test en Bahrein por falta personal Ferrari y las instalaciones en sus instalaciones en Bamburi en Reino Unido bueno, Red Bull mantiene la nomenclatura de la temporada anterior llamándose RB16B pero incluyéndole la letra B señal de una gran evolución respecto al vehículo original pero no de uno nuevo bueno, como sabemos el mexicano Sergio Checo Pérez va a ser la gran novedad del equipo de las bebidas energéticas que por primera vez desde Mark Webber rompe con la tradición de usar únicamente pilotos del Red Bull Junior Team y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao